En 3, 2, ¡vamos! Tony está viviendo en el sótano. Esto vuestro no es un divorcio serio. No os peleéis delante de los niños, sobre todo físicamente. La mujer es en realidad la roca de la familia. Haciendo todo junto, aportando sus sueños para que a todos los demás lleguen reales. Tus sueños tendrán que esperar. Bonita forma de decirlo. Una gran parte de la historia es sobre los años en los que ella no crea en ella. No quiero acabar como mi familia. Ella tiene una gran imaginación. Ella puede ver el lado más brillo de las cosas, ser su propio héroe. Es que no entiendes que hay una empresa que quiere vender mis fregonas por televisión. Joy nunca en su vida ha dirigido un negocio. Cuando ella finalmente tiene suficiente confianza en ella para avanzar, es inestable. Ahora tengo que hacer las cosas por mí misma. Joy, estoy orgullosa de ti, lo admito. Te darás cuenta de que solo obtendrás aquello por lo que luches. Tú te darás cuenta de que solo obtendrás la historia de la historia. Hoy a mixte un placer. No me cuento, no me cuento. Tenis la entrega. No me cuento, mixte una entrega. No me cuento, no me cuento, no me cuento. Slankos, te darás cuenta de que solo ya no hay una empresa.